¿Qué pasa con los operarios de la cooperativa? Uno de ellos fue aplastado prácticamente por el transformador, así que bueno, se convocó a las ambulancias del hospital zonal, quienes trasladaron en forma inmediata a estos operarios para hacer las curaciones respectivas. Bueno, ante todo quiero decir que desde la cooperativa lamentamos muchísimo este accidente, un accidente laboral, si bien todavía no tenemos las especificaciones técnicas, se estarán haciéndole en este momento los peritajes, ustedes están viendo, pero lo que principalmente nos preocupa es la vida de nuestros trabajadores y la salud de ellos. Los trabajadores de la cooperativa que fueron perjudicados, digamos, por este terrible accidente, uno de ellos ya está por ser intervenido en el sanatorio San Carlos. Un accidente de trabajo está dentro de nuestras posibilidades, esperamos que nunca ocurra, pero lamentablemente ocurrió y bueno, trataremos de salvar lo que más nos interesa que la vida de nuestros trabajadores. Jorge, ¿qué le pudieron decir los trabajadores cuando llegó aquí al lugar? El gerente general es el que se encargó y el director del área, Federico Luz y Claudio Campos, o sea, como gerente general y como director del área, están reunidos en este momento. Esto está ocurriendo en este momento, ¿no es cierto? Y bueno, la profunda preocupación, lo que nosotros vamos a hacer es investigar las causas, los motivos de este accidente. Pero te insisto, lo que más nos interesó en el primer momento es atender y socorrer las vidas humanas de nuestros trabajadores.